Estados Unidos podría prohibir a partir de este martes que los pasajeros de las aerolíneas procedentes de varios países de Oriente, Medio y África viajen en cabina con aparatos electrónicos de mayor tamaño que un teléfono móvil. Esta información no ha sido confirmada todavía por la Casa Blanca, pero algunas compañías de los países afectados ya han anunciado la medida a sus clientes y la prensa estadounidense también se ha hecho eco de la noticia. Los países afectados podrían ser Jordania, Egipto, Turquía, Arabia Saudí, Kuwait, Marruecos, Catar y los Emiratos Árabes Unidos. Las fuentes consultadas por la prensa estadounidense no aclaran si la medida se debe a una amenaza o sospecha terrorista concreta. Hasta el momento solo se había adoptado la necesidad de encender los aparatos electrónicos antes de embarcar en el avión por temor a un posible atentado, pero nunca se había prohibido la entrada con tabletas, videojuegos u ordenadores. ¡Gracias!